Música Sí, muy bien Eduardo, ha hablado de una cita de Ezequiel en la que de algún modo por una palabra divina los huesos se rellenan de carne y se hacen seres vivos lo que hace Eduardo en todo caso es llenar esa musculatura de huesos haciendo como una especie de rigidez que revela desde lo que es la muerte a algo que cobra como una especie de nueva vida es como si las formas de lo muerto, como si las formas de lo que ha sido despojado de carne se convierte en sí mismo en carne es como una especie de reinvención de la forma que pretende representar Música Como desde el hueso, a partir del hueso de la molicie, de la muerte nos impele a reflexionar sobre la vida diría, como Bruno García me lo anunció hace tiempo cuando se hizo la inauguración es una metáfora de la vida y no una metáfora de la muerte aunque hace referencias a la muerte hace referencias a un país que se resquebraja un país que se cae a pedazos también hace referencia a un país que está renaciendo a un país que está en la búsqueda de sí mismo de su identidad y nos da a entender que independientemente de que estemos en tránsito estamos en plena lucha estamos abordando siempre los signos y los símbolos para transformar esta sociedad es una obra que desde el punto de vista temático envuelve el tema de la muerte y hablar de la muerte es hablar de la vida porque hay muerte a partir de la vida pero también al revés y eso es lo fundamental porque la vida es vida porque existe la muerte pero hay otro aspecto fundamental en este planteamiento que son los aspectos de la resolución los aspectos de la concreción estética los aspectos técnicos de esta muestra que revelan por una parte una investigación muchos años de transpiración un tratamiento, una elaboración, una articulación de piezas que se ensamblan en unidades que tienen una potencia y una fuerza realmente conmovedora asociado con el tema de la muerte significa una redimensión total de nuestra reflexión acerca de la vivencia de cada quien y la muerte